Nos quedamos en la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Te lo contaba, un terrible hecho de inseguridad. No pasó a mayores, pero el susto que se lleva este chico repartidor de pizzas cuando está haciendo una entrega fue que ni te cuento. Bueno, ves allí la escena, el repartidor de pizzas le entrega el pedido a la chica. La chica ve a estos dos delincuentes, se asusta, entra a su departamento. Por otro lado, los delincuentes empiezan a sacarle cosas de la mochila. Esto que es una barbaridad, por otro lado, que es un tema también para discutir. Digo, ves pibes en bicicleta llevando unas mochilas terriblemente pesadas. En bicicleta le apuntan a la cabeza a este joven para robarle la recaudación y evidentemente también alguna cuestión alimenticia. El susto que se pegó este jovencito allí en la calle 61 entre 3 y 4 en la ciudad de La Plata.